Buenas tardes para todos, mi nombre es Juaco y estamos acá en otro día con Entretiempo, el lugar donde hacemos un parate en las carreras de los protagonistas, no solo futbolistas, no solo deportistas, sino también cualquier artista, cualquiera que haya tenido obstáculos y los haya superado. Este es el lugar en donde vamos a ver toda esta vida, todos estos proyectos, todas estas metas y en el día de hoy vamos a estar charlando con Seba Dubarbier, un exjugador que la verdad tuvo su paso en gimnasia, pero en el fútbol argentino lo recordaremos por jugar en estudiante, parte de la familia Sabela, estuvo jugando en España, se enfrentó ante Messi, ante Cristiano Ronaldo, tiene anécdotas por todos lados y lo mejor que después de colgar los botines empezó su carrera musical, así que acá vamos a estar viendo cómo se fue dando esto, hay bastantes preguntas para ir charlando y viendo cómo pasó de ese veloz delantero al lateral al músico que hoy en día sueña con llenar estadios, así que este es otro día de entretiempo, quédate ahora, vamos a una pequeña pausa y ya está Seba del otro lado para que charlemos con todo. ¡Gracias! 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 Y así como contamos recién, vamos a estar charlando con Seba Dubarbier, futbolista, toda la carrera que hizo en el fútbol, pero ahora cómo empezó con el arte, así que te saludo acá. Seba, muchas gracias por estar en Entretiempo. Gracias a vos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá, bueno, me puse a escuchar varias de tus entrevistas, te vimos jugar, te vimos ahí tirar algunos lujos, varias corridas, pero en las entrevistas por lo general, ¿viste? Algunos te tratan como el animal exótico, ¿viste? Como el futbolista que se empieza a dedicar a la música y todas las preguntas van por ahí, por cómo empezó. Yo quería empezar por, obviamente, ya vamos a tocar el tema del fútbol, pero ¿a qué le cantás vos, Seba, cuando agarrás el micrófono, cuando agarrás la guitarra? Y un poco de todo. Este año también hice la canción de Misión Suicida, que le hablo a los héroes de Malvinas, a la canción de Lío Eterno, a Lío que siga jugando. Y bueno, hablo un poco de todo, hablo de mi vida, de lo que pasé, de lo que estoy pasando. Y también cuando escribo lo uso, siempre lo digo que lo uso mucho como psicólogo, ¿viste? Entiendo un poco lo que me pasa y voy sabiendo cómo estoy, la verdad. Sí, escuchamos ahí un poquito, bueno, de Walking Dead, que hiciste un tremendo videoclip también, te escuchaba que eso era por la pandemia, de hecho hacés ahí la referencia con el ajedrez, que es el juego que jugabas. También, ¿qué lenguaje encontraste? Porque obviamente yo no soy músico, yo no compongo ni nada, pero sé que por varias entrevistas que a veces cuando se empieza a la gente a escribir, es como que encuentra también otras palabras que capaz que no las tenía. Vos ahí mencionás el tema del desahogo. ¿Encontraste también otro idioma para expresarte con la música? Sí, sí, vas encontrando también herramientas y esas herramientas te ayudan a ir mejorando y de a poquito, ¿viste? Vas inspeccionando, entras en un mundo que está buenísimo. Siempre está bueno mejorar, ir buscando palabras, frases y cosas que sirvan. Así que en ese sentido, sí, aprendí un montón. Bueno, vengo escribiendo ya hace más de 10 años y bueno, realmente era algo que quería hacer. Claro, y esto es como empezar de vuelta con el fútbol, es como el proceso de arrancar con el babi, inferiores, todo, hasta llegar a realmente capaz que encontrarte. Para mí es un viaje que no tiene final y bueno, ya vamos a estar hablando de todo lo que fue evolucionando tu arte. Pero empecemos por el comienzo, empecemos por cómo empezaste prácticamente a sentir, a expresarte y empezaste justamente por el deporte. Familias deportistas, padres, atletas, influyeron mucho también en eso. Sí, sí, mis viejos, bueno, en la cancha por ahí lo demostraba, era un corredor, iba por la banda, la velocidad, después mejoré muchísimo también la resistencia. Me gustaba mucho buscar por ahí las falencias que tenía, pero sí, si yo mejoraba eso, iba a mejorar muchísimo en el campo. Y sí, mis viejos eran atletas los dos, campeones argentinos, récord argentino de 100, 200 metros. Mi vieja saltó en largo, clasificó a sudamericano, al mundial. Así que, nada, ahí, a full con eso. Y encima, vos naciste y te topaste, digamos, con esa realidad. Y los atletas, más en ese nivel competitivo que tenían tus viejos, tenían tremenda disciplina. ¿Cómo eran también, viste, no sé, los almuerzos? Todo debe haber sido también cuidado en ese sentido. Y también, obviamente, la responsabilidad, todas esas cosas también deben haber marcado tus primeros años. Sí, sí, sí. En mi casa acá siempre se comió sano. Es una cosa que se lo agradezco a mi vieja, a mi viejo que nos enseñaron muchísimo. Y bueno, eso lo seguí, lo seguí a lo largo del tiempo, lo sigo hoy. Es una cosa que eso nunca lo perdés porque ya es una costumbre, viste, no es que lo hice mal en algún momento y después lo tuve que cambiar. Así que, nada, es algo que se los agradezco muchísimo porque ayudó un montón. Sí, no, encima tenía ya no solo los hábitos, sino también la genética de dos padres que tenían rendimiento, tenían condiciones en el tema atlético. Y después de la nada, empezaste con el fútbol, empezaste también tarde a dedicarte en un club, pero la pasión, ¿cuándo empezaste también a patear la pelota, a disfrutar, jugar con amigos? ¿Cuándo te diste cuenta también el, che, puedo más, puedo peor un club, soy bueno, la verdad, en esto? Mirá, se fue, a mí la historia del fútbol se me dio media natural, me encantaba jugar a la pelota, me encanta jugar al fútbol. Sí me daba cuenta que era bueno, viste, cuando sos pibe que jugaba ahí delantero en las inferiores y hacía dos o tres goles y siempre estaba ahí. Y bueno, fui mejorando con el tema del desarrollo cuando entrás en la adolescencia, yo desarrollé bastante después que todos mis pares de edad. Entonces cuando me iba por ahí, me iba a probar las categorías, quedaba, pero viste, yo me sentía que no podía, que me metían en el cuerpo, me tiraban, te cagaban a patadas, y bueno, dije, esto por ahora no es para mí. Así que cuando maduré, como dijiste vos, entré en una edad que ya se empareja todo y con 17 años me fui a probar a gimnasia y ahí empecé. Y bueno, eso también es particular cuando entraste justamente a gimnasia porque tenés familia de estudiantes, tu mamá creo, ¿no? Sí, 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 mi vieja, mi hermana, todo estudiante, pero bueno, se dio justo que estaba, yo había ido a Racing y bueno, quedaban dos pruebas en la segunda mes de mayo porque no había desayunado, era un desastre en ese sentido a veces, y no pude, no me dejaron entrenar en la última práctica. Y cuando entra el año, la primera práctica que había era la de gimnasia y bueno, fuimos ahí y quedé. No por algo en especial, sino por una circunstancia, una situación, un momento y quedé en gimnasia. Y cuando eras pibe, viste, cuando hacías goles, cuando te empezabas a parar en la cancha, ¿a quién querías imitar? ¿Cuál era tu referente así que veías a veces en televisión o en la cancha, también que te motivó a seguir mejorando o a imitar movimiento? Mirá, no era mucho de mirar fútbol, no soy de mirar fútbol, pero a mí como jugador lo miraba, me encantaba el pájaro canilla, era una bestia, lo veía de la velocidad, yo era más jugador, era veloz, jugaba arriba por las puntas y bueno, por ahí la característica mía en ese momento era más esa. Pero después me fui acomodando más por el carril, el carrilero, lateral, hacía las dos. O sea, la verdad que me manejaba por toda la banda. Y también, ¿cómo fue eso? Porque a ver, te gustaba hacer goles, a todos les gusta y empezaste a jugar de lateral y ya después de ahí siguió tu carrera, obviamente condiciones tenía, pero ¿cómo también te adaptaste vos a decir, bueno, sacrifico esto de hacer goles para jugar en otra posición? Me pasó que, bueno, me voy a Rumania y ahí jugué delantero, me venden a Francia y ahí jugué delantero. Pensá que ahí en Rumania jugamos Champions League y jugaba delantero. Claro. Y Europa League también y después cuando me venden a Francia, ahí empecé, bueno, un técnico me ponía delantero con Kevin Gameiro, que jugaba, que jugó en el Atlético de Madrid, después en París. Y me ponía medio para hacer enganche, de espaldas al arco, ¿viste? Y a mí no me gustaba eso. Y yo le dije en un momento, le digo, mirá, ahí no sirvo, porque no rindo lo que tengo que rendir, no le sirvo al equipo. Le digo, yo prefiero jugar más por la banda que voy a andar mejor. No, jugué más. En francés, olvídate, así no le podés decir ni a... Y bueno, ya después cuando me voy, de ahí me voy al Tenerife, que también juego de volante o más delantero. Y después en el Córdoba, Paco Gémez, un técnico que yo ya venía pensando en si yo quiero jugar en una posición en donde siempre tenga que estar pensando, corriendo, haciendo. Porque cuando jugaba delantero me quedaba medio parado, medio perdido, me iba del partido. Y después cuando agarraba la pelota me costaba entrar de vuelta, ¿viste? Era medio despistado. Entonces tenía que estar siempre metido, siempre metido. Y una posición que a mí me gustó mucho y me sirvió concentrarme y me sirvió estar siempre alerta. Bueno, mirá, por lo que vas contando también, es como que evolucionaste y también estuviste abierto a cambiar la posición por más de la edad, ¿viste? Capaz que alguno ya está en Europa, ya tiene sus años en carrera, en profesional, y dice, no, yo ya no me muevo de acá. Y vos aún ahí sí siempre estuviste abierto con tal de seguir mejorando. Y está buena esa autocrítica porque también, como digo, no muchos también tienen esa facilidad para decir, che, capaz que me desconcentro un poco, mejor si me tiro ahí. Sí, tocamos ahí un poquito la experiencia gimnasia. Ahí estuviste con Troglio, bueno, estuvimos charlando un poco con él. Y yo lo que noté cuando charlamos es que es muy humano, ¿no? Muy frontal, muy sincero. ¿Cómo fue tu experiencia ahí que también primera experiencia y tener a alguien así enfrente? No, Pedro es un crack, es una bestia en todo sentido, como técnico, como persona, que es lo más importante. A mí me ayudó un montón porque en ese momento cuando estaba en gimnasia, no, como que no, la parte de abajo del club, estaban los inferiores y demás, no me quería mucho en ese momento. Y jugaba de suplente en reserva, de suplente en cuarta, porque Pedro le decía subilo. No, lo tenés que subir a reserva. Y bueno, me llevaba, medio caliente, tuvimos nuestros quilombos ahí abajo. Y después, bueno, me llevó Troglio directamente a entrenar con ellos, primero pretemporada, y me dijo, bueno, Seba, vos te quedás acá. Y a partir de ahí fue un camino de ida. Yo me quedé, después se fue Troglio, volvieron a subir los que estaban abajo, quilombos de vuelta, me dijeron, che, Seba, mirá que esto lo sacan los grandes. Y al final vino Pacho Maturana con todo el equipo este que venía de abajo armado, quedé muy delegado, me dijeron que era intransferible y no jugaba ni el 11 contra 11 en práctica, no jugaba. Así que después, cuando arranca el torneo, yo, viste hablando con los dirigentes, le digo, che, escucha, me tengo que salir de acá. Era una boludeada y era algo que no le servía al club, que yo ya había jugado 30 partidos en primera y casi que ni me habían firmado contrato. Y bueno, no me sirvió a mí ni a ustedes. Le digo, dejáme irme a préstamo. Ya he tenido limpo y demás. Bueno, al final, a la tercera fecha de ese torneo, pude salir. Me fui a préstamo allá, que estaba el mono Navarro Montoya, que había jugado conmigo. Y ahí un poco me abrió las puertas. No, y ahí tiraste algo bueno. O sea, bueno, a lo largo de esta charla vamos a ver también todos los aprendizajes y también esas cosas. Como decís, cuando estabas en inferiores, no te querían mucho. ¿Por qué no te querían? No sé. En su momento era porque, bueno, mi viejo estaba... Yo también arranqué a los 17 años. Yo cuando arranco a jugar en esa categoría, empezamos a jugar. Salgo goleador de la categoría mía, ¿viste? Era jugar delantero. Pero más por todo. Andaba bien, pero teníamos un equipazo. Salimos segundo. Y bueno, todo el equipo ayudaba un montón. Y después, yo era medio que en un momento por ahí faltaba entrenar, faltaba un día. Me iba a ver a los chicos del Nacional. No pensaba en dónde estaba jugando. Yo me pensaba que estaba jugando en el círculo cultural de Lozano en el barrio y me iba a divertir y no estaba pensando en Juan I. Y realmente no estaba medio inmaduro para la época. Entonces, al otro año, yo ya me voy dando cuenta de todo lo que tenía alrededor, que me hice muy amigo de los chicos que venían de afuera, de la pensión. La verdad que fueron unos años hermosos. Y bueno, ahí me di cuenta de la responsabilidad que llevaba estar ahí, ¿viste? De todos los chicos, las cosas que dejaban de lado, la familia, estar lejos de su casa, de sus amigos. Y ahí un poco me puse mucho más las pilas realmente. Y bueno, en quinta división fue un año muy bueno para mí. Y bueno, ya después en cuarta tuve estos quilombos, pero yo ya había dado un salto de nivel importante, yo creo, en ese momento. Y bueno, había ido Ischia antes que Troglio, me había ayudado a entrenar a primera, después se fue, después volví a remarla. Así que un poco eso, ¿viste? Yo creo que la gente ahí, como en su momento, me vio crecer, me vio de una manera y después yo fui cambiando. Claro. Y pensaban como que yo no tenía... La frase, nada, no va a llegar porque no tiene hambre. Digo, no tenés que tener hambre para llegar. Claro. Tenés condiciones y ganas después. Es un montón de cosas tenés que tener para llegar. Pero bueno, esa fue un poco la aventura mía en inferior, que fue corta. Fueron dos, tres años y ya después entré en primera. Claro, por lo que decís, también te hicieron un preconcepto ahí, ¿viste? Se quedaron con esa imagen y ya ahí, ah no, este es así. Y ya después eso te perjudicó. Pero también dijiste algo bueno porque, a ver, el hambre y las ganas, sí, obviamente sirven, vas a dar un poquito más. Pero si no tenés esas condiciones, ¿viste? Muchos tienen ganas y no terminan llegando. Por suerte ahí apareció Troglio también para entenderte y también no andar acusándote por lo que podían haberle dicho seguramente ahí en inferiores. Contame también la primera vez porque ahí vas contando también tu evolución mental, darte cuenta. Por lo visto todo se dio muy natural, como decís, como que también eso también hizo que no estés como estresado, enfocado, de no tengo que entrenar, tengo que romperle. Es como para buena, normal, ¿viste? Vamos al club, vamos a jugar, nos vamos a divertir. Y bueno, después llegó Troglio. Me imagino que ya será una pretemporada con primera. Es como, loco, estamos cerca. ¿Cómo fue la primera vez que te llevó al banco contra Banfield, no? Sí, sí, sí. Fui al banco, no jugué, obviamente, pero nada, fue una experiencia increíble, inolvidable. Súper agradecido con Pedro y su cuerpo técnico entero, que son grandes personas todos. Y bueno, después al final ya cuando me vine de afuera el último año y me quería a Banfield y bueno, y terminó yendo a Banfield y dije, este es el último club, se cierra el ciclo acá, ¿viste? Cuando voy a decir chau, acá se termina todo. Claro, empezaste donde te me daste, no, perfecto todo eso. Y ahí dijiste lo de Olimpo, que esa es la particularidad cuando empecé, viste, ahí a chusmear un poquito tu vida. Claro, vas fecha 3. ¿Y cuánto durás en Olimpo? Semana, un par de meses y ya te lleva a Rumania. ¿También le hiciste las cosas en Olimpo para vos? No sé qué pasó ahí, fue algo muy raro porque yo había, vinieron los del club y me compraron, así. Estaba jugando, sí, tenía pasaporte italiano y eso te abre un montón de puertas. Y no sé si me habrá visto alguien, que esto que el otro, y vinieron, mirá, te quieren comprar, no puede, va directo, viene directo del club a comprarte, que esto que el otro, te quiere apreciar. Bueno, se fue dando la negociación y me fui. O sea, no hubo mucho, fue raro, la verdad que fue una situación rara porque es como que venga un club así directo y te compre, está buenísimo. Y súper agradecido también porque, bueno, ellos estaban ahí peleando el campeonato, había un montón de argentinos y la pasamos genial. Fue una época hermosa, jugamos Champions, Europa League, campeones de Copa, de la Liga, fue increíble. Y cómo, cómo se dio esa, bueno, pensando un poquito, capaz, viste, que el club de Rumania ya te venía siguiendo, capaz, con gimnasia. Y bueno, vio limpio y dijo, acá aprovecho y me lo llevo. Pero cómo fue también cuando te toca, no sé, el representante, tu familia, el que te avisó, che, mirá, te quieren de Europa, qué hacemos, lo aceptamos, ¿no? ¿Cuántos años tenías también vos para ubicarte ahí y decir, sí, dejo todo, viste, y me voy allá? Sí, yo tenía 21 años en ese momento y, bueno, yo nunca tuve representante. Después, en primera no tenía representante y después, jugando, ya estaba entrando en gimnasia en la última etapa, digo, bueno, voy a agarrar un representante para que me viera y demás. Como que hacía falta como para dar un salto. Y mi representante, que era Pablo Zabás, que en esta operación, cuando me viene a ver, mirá, que no hay cano, hay representante por medio, viene el club, te compras, hablé con Pablo y le digo, Pablo, pasó esto, firmamos hace nada, yo no te debo nada, vos no me debo nada y después yo te pago todo lo que tenía que pagar. Y listo. Bueno, dale, Seba, sí, hacelo. Me dejó, hicimos, dice todo. Y bueno, cuando yo me voy a Rumanía, también hablando muy bien de Pablo Zabás, porque yo le quería pagar lo que correspondía, lo que habíamos firmado en el contrato, y él me dijo, no, Seba, yo no hice nada y no me lo merezco. Tipo un 10, la verdad. Y nada, se dio así, fue muy raro, fue muy raro. Todo natural, así como fue un poquito también ahí tu paso de inferior, fue todo natural, se fue dando. Y llegás ahí al club donde jugaban Champions, equipo competitivo, estaba como figura de logro Fabiani, ¿no? Estaba de logro, estaba de logro ahí, ahí el delantero, andaba muy bien. Después, bueno, Julio, Manuel Julio que había venido, creo que de Racing había ido. Bueno, después fueron, yo llegué con el Tucurri, con otro delantero, un nuevo que venía de Chile, que es argentino. Después fue Cachete Oberman, Sánchez Pretel, Mubo Peralta también llegó conmigo. Palito Pereira, varios chicos uruguayos. Éramos nueve, sudamericanos. No, perdón. Había algún brasilero también y portugueses, un montón. Éramos muy latinos ahí. No, y era, y eso a eso te dio una banda, 21 años, viste, ya tener ahí, bueno, también el logro ya era conocido acá, entonces, de haber sido cómodo la adaptación. ¿Vos fuiste solo? ¿Fui algún familiar? ¿Cómo la llevaste ahí? No, primero fui con mi pareja en ese momento. Y, bueno, fui con ella, después se fue tres meses y por el tema de la visa y demás, pero ya fui con mi pareja en aquel momento, fue mi viejo, fue mi familia también a visitarme. Estuvieron ahí acompañando a full. Y ahí, bueno, en las valijas, viste, cuando va la mudanza, llevaste ya una guitarra, ¿no? Sí, 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 obviamente, obviamente, a todos lados. Y después ya ahí me fui comprando, me hice medio fanático ahí de coleccionar un poco las guitarras. Después, con los años, fui, agarré las eléctricas después y, nada, un camino de ida fue que acá está, sigo con las guitarras por todos lados. No, y me imagino también, esto sirvió porque, a ver, la vida del futbolista ya entrenas, ¿cuánto? Tres, cuatro horas, los días de partida, las concentraciones, pero después tenés un tiempo libre en donde no están, capaz, tus amigos de siempre, tus familias de siempre. Entonces, capaz que eso también sirvió un poquito, viste, para indagar más en la guitarra, encontrarte un poquito más a vos. ¿Cómo fueron también esos tiempos libres que tenías allá en Rumania en esas primeras experiencias con eso? No, me sirvió un montón. Me sirvió un montón porque era, yo terminaba entrenando, estaba en casa y la guitarra estaba ahí en el sillón siempre al lado. Y tocaba todo el día, estaba todo el día con la guitarra, tocando, sacando, poniéndole, estaba metiéndole a full y, bueno, fue lo que me hizo mejorar. Y después empezar a componer. La verdad que el futbol te da esa posibilidad de tener tiempo libre, de aprender un montón de cosas y, bueno, a mí se me dio por la música. ¿Y ahí en Rumania hiciste tu primera canción? ¿Compusiste la primera? No, 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 no. Fue en España, recién a los 24, 25, si no recuerdo mal, sacando cuentas por ahí. Bueno, de ahí Rumania, cuatro títulos, creo que son todos los títulos que ganaste ahí en tu carrera. El equipo brillaba. ¿Por qué te fuiste después al Lorien de Francia? Porque me vinieron a comprar. Habíamos jugado la Europa League, ya habíamos jugado Champions, después la Europa, y viene el equipo francés, me quiere comprar, se dio la negociación y me fui para allá. La verdad que era un paso importante, la primera de Francia, de una liga rumana que está un poco más relegada que las mejores, obviamente, y, bueno, tuve la posibilidad de ir y no lo dudé. Y ahí cambiaste de vuelta de cultura, fue otra vez adaptarte, viste que hay franceses que solo te hablan en francés, como que quieren mantener ahí la estructura, el idioma. ¿Cómo te adaptaste también, obviamente, al equipo? Había argentinos, había esa facilidad que tenía en Rumania, y después también a la vida en Francia. ¿Te costó o la llevaste tranqui? No, no, la llevé atrás, yo me acomodo, me acomodo, la verdad que fue una época, sí, 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 el lugar estaba precioso, llovía bastante. Más que llovía, viste, la galuga de tipo Londres, porque estaba en el norte de Francia. Pero bueno, al principio bien, empecé jugando, como te digo, de volante, delantero, que esto que lo otro. Después que le dije eso, ya fue una cosa que... Y yo que también, cuando me saca, cuando yo era chico, viste, quería jugar, y venía de jugar, y de ser allá en Rumania, era delantero, hacía goles. Y realmente me di cuenta de que me apresuré un poco en la decisión de decirle al técnico, si no voy a jugar, me quiero ir. Entonces el tipo cuando le dije eso, me dijo, bueno, tipos son medio muy... No tienen ese, el tacto ese de saber la edad que tenés, o hablarle más al jugador, que por ahí algunos necesitan que le hables más, o que le esté más atrás, o que le expliques el porqué. No me olvido más, un partido que habíamos jugado, no me acuerdo contra quién, pero había jugado de volante por izquierda, y para mí había hecho un partidazo. Y me saca en el entretiempo, el tipo, y agarra y me dice, no estás haciendo lo que te dije, viene el arquero, que era ya de los grandes, me dice, tranquilo, me dice, estabas jugando re bien. Entonces ya a partir de ahí, nunca te voy a entender, para mí había jugado excelente, me sacas en el entretiempo, una locura lo que había pasado. Entonces ya a partir de ahí, ya empezá con los roces, yo ya que no me viste, ya con esas cosas, cuando tenés un tipo así, es muy difícil de manejar. Entonces yo también me cierro rápido, ¿viste? Como decís, bueno, este es un boludo para mí, listo, chao. No, es que por lo que estamos escuchando acá también, como que vos no jodés a nadie, pero tampoco, viste, te gusta que te jodan o que te anden ahí. Bueno, pienso en ese partido, capaz que hubiera sido más peor el técnico, te decía, che, me gustaría que, no sé, tires más centro, defenda un poco más y, viste, se solucionaba, no había conflicto. Pero esa ahí, dureza, rigidez. Y fue una Liga de Francia que también, bueno, tiene un poquito de ese juego áspero. Contame también porque en ese momento apareció el Paris Saint-Germain, aparecieron los inversores de Qatar y empezaron a poner toda la plata para empezar a traer ahí la figura. Tuviste que enfrentarte contra el Paris, ¿cómo fue también que viste ese primer Paris Saint-Germain ahí también en eso? Mirá, llegué y apenas llegué, justo jugaba entre el Paris y yo no tenía, había llegado creo a mitad de semana y me llevan a ver el partido. Estaba Ibrahimovic en ese momento, no sé si Pastore, no me acuerdo. Pero, pero tremendo, la cancha era una cosa, era la primera vez que pisaba una cancha así. Y, bueno, perdón, la primera vez no, si había jugado la Champions, habíamos ido al Olímpico de Roma, la cancha del Chelsea, habíamos jugado. Pero la del Paris era una cosa tremenda. Y estar jugando en Liga y empezar a tener el primer contacto ese con equipos grandes y jugarlos en Liga, fue impresionante. Claro, te sentías, viste, ahí un poco en la play, ahí un poco jugando lo que se veía para mucho. Y contame ahí, porque tiraste, claro, tiraste tema Champions, tiraste todo. Me imagino los hinchados, porque pensaba, digo, ¿cuál habrá sido la cancha también más jodida en cuanto a público? Bueno, me imagino la Roma con los italianos, viste, que son ahí un poco jodidos. Pero, ¿cuál fue el estadio o el equipo que te hizo sentir más de visitante, viste, más ahí en fútbol argentino? Y dijiste, uh, mirá contra lo que vamos a jugar también. Mirá, a mí me fascinó, en Europa, la cancha del Bilbao, la nueva. Y mirá que en la época que yo jugué le faltaba un pedazo. Tremendo, tremendo. Los colores, el color ese rojo que parecía que te invadía. La gente estaba ahí al lado, gritan un montón. Y sin desmerecer también la bombonera que la había jugado acá. Y es tremendo, la bombonera es una cosa de loco, porque está pegado ahí, la gente salta, vibra todo. Parece que se va a caer la hinchada. Esa es una cosa de loco. Sí, no, yo creo que también, viste, juega. Algunos dicen, no, juegan solo de la cancha. Pero para el visitante, ir a jugar con esas condiciones, con ese contexto, y, viste, influye ahí un poquito. Seba, nos quedamos ahí en la parte. Te peleás con el técnico, le decís, me voy, así de una. Y te dice, andate. De ahí te vas a Tenerife, ¿no? De ahí me voy a Tenerife, que era enero. Iban últimos, habían descendido de primera a segunda. Iban últimos. Y yo ya venía, viste, de climas medios picantes, viste, Rumania, mucho frío, feo. Lorien, que tampoco está bueno porque llueve, frío. Y cuando me vine a Tenerife, que era un equipo que, bueno, que jugaron muchos argentinos, ahí redondo, uno que jugó de cinco ahí mucho tiempo, es ídolo. Y, la verdad, y habían armado un equipo tremendo. Supuestamente habían descendido y el equipo que tenían era una locura. Fui, medio arriesgado porque iba en último. Dije, bueno, vamos a ver. Habían hecho un esfuerzo ahí para que vaya. La verdad que el equipo andaba muy bien, jugaba bien, todo. Pero le llegaban una vez y le hacían dos goles. ¿Viste? Y tenés malas... Y, bueno, al final, la dinámica del equipo fue la misma. Y nos terminamos yendo ahí al descenso. Fue un desastre. Pero, bueno, una experiencia muy linda. Fueron seis meses de vivir en la isla, que hice amigos. Y cambié bastante el clima. Tremendo tal clima. Claro, ahí disfrutaste un poquito más. Pero tiraste ahí, buenísimo, la comparación de cuando el equipo juega bien, ¿viste? Y a veces que con nada te empiezan a ganar. ¿Qué se habla en el vestuario? ¿Qué se habla en el entretiempo? Porque, a ver, no hay que cambiar nada. El equipo está jugando bien, pero aún así siguen perdiendo. ¿Cómo se motiva, cómo se sale, o se intenta salir de ahí? Es muy difícil. Es muy difícil porque no hay explicación. Porque vos ves al técnico, ¿verdad? Viene un técnico, te cambian a otro y cambian algunas piezas. Y al fin y al cabo pasa lo mismo. Es muy raro y lo más difícil... Me pasó solamente en Tenerife de estar en un equipo que vos decís... Este equipo tiene que estar arriba. Aparte, yo iba, había ido, viste, de Francia, este, de Juárez. Y la verdad que veía el nivel. Digo, no, acá tenemos que ganar nosotros, no puede ser. Y ganamos, íbamos ganando 1-0 y después en dos minutos, pum, pum, dos goles y nos íbamos perdiendo 2-1. Y si no puede ser. Y no sabés, no hay explicación. En ese sentido, no tenés la solución, chau. Te fuiste, te hundiste y te vas hundiendo cada vez más. La confianza cae, no le crees ni al técnico, ni a nadie que te habla. Y bueno, es la dinámica, viste, la dinámica del grupo complicada. Sí, no, es que claro, cuando no hay explicación, viste, de última defienden mal. Bueno, saben que tienen que tocar la defensa. Pero cuando pasa ahí, viste, me hacía ruido eso. Porque digo, claro, no, no hay chance de salir. Y bueno, lamentablemente terminaron ahí bajando de categoría. Pero bueno, vos la pasaste bien y también seguramente creciste más en lo personal. De ahí te sale la chance del Córdoba, ¿así es? Claro, me vuelvo y el Córdoba me había visto seguramente ahí. Y bueno, tengo la posibilidad del Córdoba. Y en el Córdoba fue otra cosa totalmente diferente. Llego a Córdoba y estaba de técnico Paco Gémez. Y bueno, ahí me pone de lateral. Y el equipo teníamos un equipazo también. Jugaba, le decían el Barça de la B. Y bueno, no, no, sabés lo que jugaban los chicos. Estaba Caballero, López Silva, López Garay ahí en el medio. La movían. Borja, otro delantero que la metía de todo lado. Y bueno, yo ahí jugué de volante, de lateral, por izquierda. Pero lateral, medio volante porque subía en toda, pasaba centro. Y bueno, el estilo mío de lateral. Y hice una liga tremenda. Fue así que yo me voy a Francia. El equipo quiere hacer un esfuerzo. Había una plata. Entonces yo le digo, bueno, yo voy por esto, 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 esto. Arreglamos con el club y me fui para allá por lo que había. Y nada, fue impresionante. Porque cuando vuelvo al club me hace una bienvenida. Y fueron mil y pico de personas. Ahí creo que está en YouTube. Está la recibida de Córdoba. Que fue hermosa. No, si hasta el día de hoy, bueno, vi ahí algunos videos. También te ponen a veces en el calentamiento. O sea, como que esos clubes, viste, como decís. A ver, no son gigantes. Pero lo que vos hacés queda tan marcado en los hinchas, en la institución. Y eso también es lindo para el jugador sentirse así de querido, me imagino. Sí, sí, sí. Uno va pasando por los clubes y tiene recuerdos muy lindos en algunos y otros malos. Pero estos lindos te reconfortan todo lo malo que puedes pasar así. Súper agradecido con lo del Córdoba. Porque siempre te escriben, me hablan. Va, dame la canción, la ponemos y la ponen en el calentamiento. Me mandan los videos. Es un cariño que se tiene. Me encantaría ir a tocar ahí, viste. Ya estoy pensando, digo, para ir a tocar. Mismo en Almería, Córdoba, esos lugares que te quisieron. No, y bueno, ya sabés que tenés mil personas, viste. Que si te fueron a esperar, capaz que si le da un show, viste. Capaz que aseguran más de mil personas la próxima vez que vayas. Que vayan 50, ya daré un golazo. Así, bueno, no es mala, viste, ahí de onda algún día. Pero bueno, pará, de ahí la rompés, te va muy bien. Y después va al Bilbao 2011, 2012. Almería. Almería. De ahí voy a Almería. Sí, de ahí voy a Almería. Y bueno, ahí sí, también. Primera división, obviamente que era el equipo objetivo no descender. El primer año lo sufrimos, pero nos quedamos en primera. El segundo fue el año que menos sufrimos porque estábamos mejor, pero fue el año que se descendió. Y bueno, tuvimos ahí, tuvimos el último partido que jugábamos contra, no me acuerdo, el Valencia. El Valencia que estaba ahí, el Otamendi, estaba jugando, no me acuerdo, argentino. Y bueno, teníamos que ganar los dos porque ellos ganando pasaban a Champions y nosotros ganando nos quedábamos en primera. Mira, íbamos dos a dos y minuto ochenta y pico, el técnico hace, ese partido jugué de central e izquierdo, se habían lesionado todos los centrales. El único partido en mi vida que jugué de central e izquierdo. Y bueno, después hace un cambio, pone a otro chico de central, que era lateral, el lateral que era suplente mío en ese momento, que no estaba jugando mucho, lo pone central y a mí me manda de volante para ir. ¿Cuándo? Me manda ya al último minuto, nos fuimos todos para adelante, perdimos tres a dos. Pasó el tiempo y bueno, perdimos, descendimos, que toque el otro. Al mes o a los días, a la semana, al Eibar, ese año lo descienden por papeles, por secretaria, no sé qué había pasado, lo descienden. Y si hubiésemos empatado, nos salvábamos. No. Increíble. Había, y bueno, pero en ese momento, viste, no sabés todo eso que va a pasar, pero claro, viste, capaz metiendo a un central más y dejándote vos ahí. Pero bueno. Ya está, pero ahí te la jugaste, cagaste y bueno, con el diario del lunes es fácil, pero no me lo olvido más, nos queríamos matar. No, me imagino ahí el bajón, porque claro, como decimos, sabiéndolo, pero ¿y quién te iba a decir que el Eibar? Porque encima algo tan inesperado como un tema de papeles. Igual encima, bueno, en esa temporada de la Almería, tuviste, en un futuro, viste, capaz que cuando pasen los años decís, che qué loco, jugué en la liga. En donde estaba el mejor Messi, el mejor Cristiano Ronaldo, ahí compitiendo fin de semana, fin de semana. Pudiste enfrentar a los dos, pudiste jugar en el Bernabéu, pudiste jugar en el Camp Nou. Pensándolo ahí un poco atrás, ¿qué recuerdo te trae toda esa locura? Sufrimiento. No, tremendo. Nada de felicidad. No, sí, sí, es una felicidad de estar compitiendo, de llegar a uno a jugar esas ligas con grandes jugadores y uno mismo como jugador crecer, poder estar al nivel, a competir, es un orgullo, ¿no? Porque es impensado. Imagínate yo, hago el tiempo atrás y me voy con los 17 años cuando empecé a jugar y digo, mirá, llegar ahí es imposible, si no puede ser. Y bueno, la verdad que tremendo. Fue una experiencia inolvidable jugar contra esos monstruos porque estaban todos. Xavi, Iniesta, Neymar, todos, estaban todos, un Barcelona increíble. Y esa foto que está ahí, esa camiseta se la cambió a Messi ese partido. ¿En serio? Y mirá, ¿cómo se lo da? Porque también me imagino que todo el mundo quiere cambiar la camiseta a Messi. ¿Cómo se dio también que te la dé Leo? Me imagino que también parte de Messi es elegir a quién se la da. Mirá, pasó que, no sé si era el quinto partido que jugábamos en contra porque yo con el Córdoba habíamos jugado la Copa del Rey. ¿Copa del Rey? Copa del Rey cuando estábamos con el Córdoba en la segunda. Y bueno, ahí el primer partido, yo nunca, viste, soy de pedir antes ni nada. Entonces agarro, termino el partido y le digo, saludá, che, ya te la pidieron todos, ¿no? Le digo, sí, sí, ya está. Digo, bueno, la próxima. La próxima fue al banco, que jugábamos, habíamos perdido 2 a 1 contra el Barcelona en la cancha del Córdoba. Y después de local ni jugó porque era obvio que nos iban a hacer 5 como nos hicieron. 5 a 0 perdido. Bueno, ese partido pasó, después voy a primera con el Almería, primer partido, le había cambiado con, no sé, con otro. Después del tercer o cuarto partido, ahí cuando estábamos en la manga, le digo, bueno, hoy la cambiamos, ¿no? Sí, sí, hoy sí, bueno. Termino el partido, qué sé yo. Él se va para adelante y yo voy atrás y me agarran para hacer la entrevista del final del partido, de televisión. Digo, me quería morir. El tipo acá se va, ¿viste? Tiene que estar hoy, es muy difícil. Entonces digo, ya está, otra vez, para la próxima. ¿Viste? Me voy al vestuario, recaliente. Porque habíamos perdido 2 a 1 al final, íbamos ganándonos en otro partido y nos hacen 2 goles en el minuto 70 y pico y 80 y pico, no sé qué. Y bueno, me baño, tiro la camiseta y la mía, que estuve el otro. Tardo más que nunca y cuando salgo, estaba al lío con la camiseta de él ahí, esperando. Entonces, digo, lo miro y le digo, uh, pará. Le fui a buscar la camiseta toda chivada, se la he ido, ¿viste? De los nervios, ¿viste? De los nervios, no sabés qué hacer, está el tipo ahí. Bueno, y ahí nos sacamos la foto, me dio la camiseta. Yo creo que me estaba esperando a mí, porque otra cosa ahí no podía ser. La verdad que es increíble, increíble. No, y muchos, ¿viste? Repiten esas anécdotas de que él sabe todo de todo, ¿viste? Él también sabe qué argentino hay en el otro equipo. Sabe también, ¿viste? Por ejemplo, eso de la camiseta, ¿viste? Capaz de decir, uh, alguien como Messi, tantas camisetas que le piden, tantas notas, tanto... Y él lo hago, siempre se acuerda y eso también habla muy bien de él. Y en cancha, ¿tuviste algún cruce, viste, típico del partido? ¿Algún roce? ¿Le metiste alguna falta, viste, intentando pararlo? ¿O algún quite, viste, que dijiste vos, se la saqué a Messi en esos partidos? No, no, había que cuidarlo. Aparte, estaba, bueno, la selección, en esa época estaba Alejandro Sabela, mi suegro. Bueno, y en ese momento no, pero sí somos amigos de la familia de muchos años porque somos del barrio acá de Tolosa y vivía la vuelta de la casa de mi abuela. Bueno, la mujer de él iba con mi tía, la primaria, y amigos del barrio toda la vida. Entonces le decía, decile que no le pegue, decile que no le pegue y lo mato. Decía a mi tío. Así que me llegaban esas indicaciones, pero no, ahí en la cancha, no, marcándolo es muy difícil, viste. No le puede salir mucho porque te deja apagando, pero sí, hay que ir fuerte, hay que ir fuerte, hay que manotear. Tengo unas fotos ahí que tengo la pierna mía en la cabeza de él acá, pero bien, no, no pasa nada. No, y me imagino también, a ver, te dan esas indicaciones, viste, no lo toqué, no lo lastimé, pero también cómo se motiva en ese momento el plantel, qué te dice el técnico, porque claro, vas a jugar contra Neymar, tienen recursos por todos lados, y muchos dicen, uuuh, esperamos una goleada. ¿Qué se dice? Intentemos salir al empate, salgamos a jugarla, ¿qué se espera ahí? Porque bueno, vi muchas entrevistas de los clubes a veces que pelean por no descender, que dicen, bueno, Real Madrid-Barcelona ya sabemos que perdemos, intentamos contra los competidores que luchan también por no descender. ¿Vos cómo lo preparaste? ¿Cómo eran las semanas previas de jugar contra los gigantes así? Ahí está, mirá. No, no, yo, ahí está. Yo lo tomaba muy, yo era una persona que lo tomaba muy natural. Yo soy, era muy competitivo, me gusta ganar, hay una canción, Refugio, que digo de escapar, de ganar o ganar, porque es así en el fútbol, tenés que ganar o ganar, y en cualquier juego que hagas tenés que ganar o ganar, por lo menos así siempre lo vi yo. Y lo veía con tranquilidad, no era que me ponía nervioso, nunca fui a ponerme muy nervioso antes del partido, sí, pero cuando entraba a la cancha me convertía, ¿viste? Era muy competitivo, no me gustaba perder a nada. Como te digo, jugando defensor, yo primordial digo, no quiero que me pase, que no me pase. Y si me pasaba, lo volvía a correr y me tenía que pasar de vuelta. Y esa era la mentalidad, ¿viste? Que jugaba siempre, sea este equipo o sea otro. Esa es la mentalidad que hay que tener. Sí, no, es el guerrero ese, viste, el típico defensor que o pasa la pelota o pasa el jugador, viste, no me vas a pasar así nomás, y eso también, bueno, indica mucho ahí en tu carrera, mucho el sacrificio. Viviste de todo ahí en Europa. ¿Cómo fue después que también dijiste, che, me vuelvo a Argentina, vuelvo a estudiante en este caso? Situaciones personales me hicieron volver, me hicieron volver acá, porque, bueno, yo había firmado cuatro, tenía como cuatro años de contrato en Almería, era capitán en ese momento. Y bueno, me tuve que volver, fue una salida, era un club que quiero mucho, no es que quería mucho, pero bueno, no me ayudaron mucho en esa situación a mí, yo por ahí me quería, me quiso estudiar antes en junio del año que fui, que fue en el 2016, creo que fue, no me dejaron salir, yo le digo, dame un año a préstamo, acomodo la situación, me vuelvo, pero tengo que irme sí o sí, no voy a estar bien, viste, mis hijos se habían vuelto a Argentina, y bueno, no me dejaron ir, a los seis meses le dije, mira, que no voy a ser del mismo, no voy a estar bien, que esto, que lo otro, bueno, y al final, a los seis meses, me fui. No me fui de la manera que quise, o que quise que me ayudaran para poder irme y ayudar a esa situación, pero bueno, me vine acá a estudiante, ya con contrato, un año y medio, y súper feliz de haber ido a ese club, más que también por mi vieja, mi familia, mi hermana, y bueno, después conocí a Lita también, así que, un golazo. No, y metiéndonos ahí justamente, entraste en la familia estudiante, y también entraste en la familia Sabela, fue también un cambio enorme también en todo sentido para tu vida. Sí, 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 yo una, cuando estaba allá en junio, primer fecha fue agosto, yo me quedé en junio allá en Almería y en agosto, la primer fecha del torneo fue casi a fines de agosto, y me lesioné, me desgarré, no me había desgarrado nunca, casi una sola vez me había desgarrado nunca, me desgarré listo, digo, viste que te dije, le decía, no me va a estar, y ellos me habían prometido que si me desgarraba me iba a ir, me iba para Argentina, entonces de ahí me fui y me recuperé en Argentina, y ahí, en esa ida, conozco a Lita, así que a partir de ahí, ya empezó, bueno, fue para allá, yo vine, que esto que lo otro, y bueno, a los seis meses ya nos vinimos todos para Argentina. Y la familia, nuestra familia, El mejor de Garro entonces en tu vida. El mejor de Garro. Y nuestra familia, que son todos amigos de la familia de Alita, se enteraron en Navidad, recién que estábamos saliendo, no sabían, yo había salido en la tapa del diario acá del día, de la plata, que esto que el otro, y hablando así, yo estaba ahí en la familia, ya metido. No, y eso también debe ser un cambio, porque a ver, la figura de Isabela en Estudiante, y viste, capaz que vos lo conocí, había charla, pero ya siendo parte de la familia, de haber sido también otra relación, ¿cómo fue también cuando él se enteró que ibas a jugar en Estudiante, te dio la bienvenida, ¿cómo fue también esa charla? Siempre la cuento, porque se enteró, ya sabía que estaba en Estudiante, porque había salido en los diarios, y después dijimos que estábamos en pareja con Alita. Entonces, la primera vez que voy a la casa, él ya me conocía, ya habíamos compartido alguna comida, y también me ha llamado por teléfono, estaba en Rumania y en Francia, para algún que otro jugador. Y cuando llego a la casa, me saluda y me dice, bienvenido a la familia pincha, fue lo primero que me dijo Alejandro. Y a la familia, obviamente. No, y tiraste. Y además, pero ahí tiraste algo bueno que te llamaba, o sea, sabemos que Alejandro, viste, estaba en todos los detalles, no dejaba nada al azar, hiper futbolero, pero ¿cómo era eso también que te llamaba, que te consultaba por otros argentinos, o te pedía alguna recomendación? ¿Cómo fue también ese paso cuando él estaba en Argentina? ¿Cómo fueron esas llamadas? Mira, yo no lo conocí así, más de vista, porque ellos estuvieron mucho tiempo afuera, la familia, en México, en la selección de Uruguay, bueno, siempre yendo por el mundo. Y la verdad que me sorprendió, porque yo nunca había hablado, me llaman, y digo, ¿quién es? Y yo iba en el auto, yendo con dos de mis mejores amigos, nos íbamos para Madrid en auto. Es una historia larguísima, la verdad no te la puedo contar. Y me llama Alejandro en el auto, y los pibes no lo podían creer, porque era el técnico estudiante. Estaba ahí, me llama el técnico estudiante, y digo, hola, sí, Alejandro, ¿cómo estás? Me estaba preguntando por Dairo Moreno, un jugador del Esteagua de Bucarés, que yo había jugado contra él. Y yo sorprendido porque no me imaginé, y después mi tío me dijo que le había pasado el número porque me quería preguntar una cosa. Y ya mi tío se imaginaba, se pensaba en ese momento que me quería llevar a estudiante, viste, cualquier cosa, pero me quería preguntar por jugadores. Mirá vos, no, encima, bueno, Dairo Moreno después llegó justamente a estudiante en un futuro, pero qué loco también esos momentos así de que te llame. Bueno, en ese momento también para poner un poco en contexto a la gente, no es que existía el Bluetooth en el celular, viste, que apretás ahí y hablás mientras manejás, o sea, tenés que estar con el celular ahí. La locura que debe haber sido eso para vos, y bueno, después de las vueltas de la vida hicieron que seas ahí parte de la familia. Sigamos ahí con el tema estudiante porque también otra cosa que me hace ruido es, a ver, jugaste en gimnasia, saliste de gimnasia, en vos, viste, no había drama, pero había hinchas, viste, que te recriminaban o te decían alguna cosa por cambiar de vereda, ¿sí? No, 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 no. La verdad que jugué muy poco tiempo y siempre lo digo, viste, la gente de Dubarbier se acuerda porque fui estudiante, pero no pasó absolutamente nada, fue muy normal, natural, se sabe la realidad de la situación en la que viví en gimnasia, no fue muy linda, fue la época de Muñoz, viste, la etapa negra de Olé, fue una época difícil, de las más difíciles mías de mi carrera, y bueno, es algo natural, que uno no quiera volver o se vaya a otro club, y a mí justo me tocó estudiantes y realmente quería estar en mi ciudad, en La Plata, y me vino como anillo al dedo. Sí, no, fue perfecto ya viéndolo así, y claro, las vueltas de la vida, y justo cuando recién me damos la imagen de vos con Messi, pensar que con 17 años decías, che, vas a jugar contra Messi, contra Ronaldo, después vas a jugar en estudiante, vas a estar en la familia Sabela, es como también, es una locura pensarlo. De estudiante, te volvés a Europa por un tiempito, Deportivo de la Coruña, ¿es así? Sí, sí, ahí fue un año, y bueno, la verdad que por ahí me tendría que haber quedado, fue medio, una situación media compleja, pero bueno, me fui allá, la pasamos espectacular, con Alita, no jugué nada, porque también con el técnico, viste, tuve un, y bueno, es así, el fútbol es empatía, es simpatía con el otro, y cuando no tenés feeling, cuando no hay onda, pasa eso, y a mí me pasa mucho, así que nada, pero se dio una época, una época muy buena en lo personal, la pasamos espectacular, con los chicos del club, me hice muy amigos, que seguimos en contacto, así que nada, fue una época hermosa. Y ahí vemos también que ya, viste, te empezó a crecer la melena, y ya se armó hoy un poquito, el look que vas teniendo ahora, ¿no? Ya me estaba rockeando ahí, ya estaba con ganas de dejar todo. Ahí sí, ya empezaba la evolución. Y ahí ya estaba, ahí ya estaba presente, claro. Ahí estaba, ya hacía maqueta, yo en mi casa, tenía toda la guitarra, todo, o sea, ahí ya estaba, súper metido, con ganas de hacer, ya tenía ganas de subirme un escenario, en esa foto ya está. Claro. Ya estaba, ya sabía lo que se venía. Sí. Sí, no, ahí viste, ya te vemos en el estilo rockstar, y después, bueno, volvés al fútbol argentino, vas a Banfield, justamente como vos mencionabas, donde arrancó el ciclo futbolero, y te encontrás con otro también rockero, que estaba prácticamente la misma, como es Dani Osvaldo. Claro, Dani, bueno, Dani no sabía en la que estaba yo, pero él ya estaba cinco años, había metido con la música, y bueno, la verdad que hablamos mucho de eso, compartimos guitarreras en la concentración, así que nada, fue también, aparte estaba Jonás Gutiérrez, también que le encanta la guitarra, y cantar, y tocar, así que estuvo muy lindo, estuvo muy lindo, pero fue poco tiempo, porque fueron seis meses, y después, bueno, el Dani ya se retiró también, en la pandemia, después de Banfield conmigo, y se dedicó de vuelta a la música, y bueno, yo arranqué mi carrera. No, y se podría decir ahí con eso, entonces, tus primeros shows, fueron en la concentración de Banfield. Sí, bueno, tocábamos como toco en cualquier lado, que llevo la guitarra, pero la pasábamos muy bien, muy bien, muy lindo, linda concentración tiene Banfield también. Sí, encima en ese vestuario, también me imagino, deben haber fluido también esas cosas, y también está bueno que se haya dado el espacio, el lugar, para que se recorre también, eso capaz que fue, el último empujón capaz que te faltaba, para decir, le metamos a la música, es por acá, mi vida va por acá, justamente te retirás en la pandemia, lo decidiste al toque, lo decidiste mientras estaba en Banfield, cómo fue también ese proceso, prácticamente como decías, en Deportivo de La Coruña, ya estabas en la cabeza en la música, el tema era, cómo le dabas ese final, cómo lo diste vos. Claro, yo dije, bueno, se va a ir dando natural, vuelvo a Banfield, juego algunos partidos, que esto que lo otro, ya estaba medio, viste, medio ido, y bueno, arranca el torneo, el último, este en febrero, fue antes de la pandemia, primer fecha del torneo, a los 10 minutos, caigo, me fracturo el dedo, una luxofractura, tengo que ir a operación, a cirugía, y después vino la pandemia, y cuando me pasa eso, en Ríos, el doctor de Banfield, que ahora creo que está en Independiente, porque lo vi en la tele, la otra vez, y le digo, escuchame, le digo, saliendo de la cancha, le digo, escuchame, esto me lo tenés que arreglar bien, porque tengo que tocar la guitarra, le digo, no voy a creer, el tipo, yo te estaba pensando en tocar la guitarra, que sale de acá, lesionado, claro, ahí ya estaba, ya full, full música, y contame, bueno, se dio, ahí se terminó la carrera, y yo la gran pregunta que hago, yo también, me encanta la música, no toco nada, toco el enter para poner, cambiar la música nada más, pero, ¿cómo se hace también para combinar el arte, lo que sentís, con el comercio, porque hoy en día la música se hizo tan industrial, que como que necesitas también adaptarte a algunas tendencias, a algunos momentos, para que se escuche más, para que suene acá, para que llegue a más gente, ¿cómo combinaste ese arte, con el tema de lo industrial, que se ve hoy en día? No, mirá, es un, llevo dos años, recién, con la música, y vas aprendiendo, todo esto que estás diciendo, o sea, yo hago mi música, y la hago, y hago porque me gusta a mí, o sea, yo hago lo que me gusta a mí, después, y le gusta a la gente, es mejor, y obviamente que uno tiene su estilo, sus formas de escribir, de transmitir, de lo que sea, pero lo más importante, siempre digo, para que las cosas duren, y se hagan con compasión, como me pasó con el fútbol, es hacerlas como a uno, como a uno les gusta, entonces yo, en ese sentido, soy súper natural, y hago lo mío, y me gusta, obviamente que intento, me gusta escribir mucho, tengo mucho material, ahí, dando vueltas, siempre ya estoy pensando, en el tercer disco, y ver qué poner, qué no poner, y voy modificando las canciones, todo el tiempo, y bueno, y también miro ese lado, decir bueno, qué le puede gustar más a la gente, esta canción, que me encanta a mí, o esta canción, que a mí también me encanta, o sea, intento mezclar, de los dos lados, que me guste a mí, pero que también le guste a la gente. Claro, no, no, me imagino, porque encima, bueno, los compositores, como que son pintores, pero con palabras, entonces tienen que hacer llegar, con lo que sienten, a la otra persona, para que se imagine, lo que está viviendo, o también que se ponga, capaz en su lugar, viste que hay canciones, que se apropian, según la persona, y el momento que la está escuchando, entonces, son varios factores, pero bueno, no quería dejarlo de lado, ahí también tu opinión, pero también hay otro tema curioso, porque claro, vimos en tu carrera, que agarraste un día, dijiste voy a buscar representante, potenciaste, bueno, toda la carrera que hiciste, ¿cómo fue también armar una banda, que es algo totalmente distinto al fútbol, es también decir, che, ¿cómo voy fichando, viste, en mi equipo, y armar la tremenda banda, que tenés hoy en día? Mirá, fue, estaba en pandemia, y yo ya, yo ya la había mandado a GDP, que es el violero de la banda, es el productor del primer disco, cuando estaba en España, en Coruña, le había mandado ya más maquetas mías, las había puesto en la radio, cuando fui a estudiantes, anteriormente, yo ya había hecho algunas producciones con Pepe Mañas, que es el que me dio un empujón para escribir, viste, un gran amigo, y él me hizo muchos temas grabados con él, y salieron acá en la radio, en su momento, cuando yo vuelvo, cuando vengo a estudiantes a jugar, y bueno, con Fede Pessy, después de hacer la producción del disco, yo ya lo quería hacer, viste, pero bueno, vamos a empezar, y le envasé todos los temas, los 10 temas del primer disco, y lo empezamos a producir, y bueno, después, ¿qué quería hacer con esto? Y bueno, vamos a ver, y Fede Pessy me dijo, bueno, vamos a decirle a Facu, grabamos las bases en Mirifico, cuando se abrió el tema de la pandemia un poco, la del disco, y bueno, Facu, el dueño del estudio acá de grabación, el dueño es el batero de la banda, Fede es el violero, y el bajista, bueno, siempre entró uno, Charlie Palermo, después vino otro, y ahora está Mati Nobile, que fue el último que entró, y el que se quedó. Y como pasó a lo largo de tu carrera, no podía ser menos, se dio también de manera natural ahí por lo visto, fueron llegando las piezas, se acomodaron como tenía que ser, y se dio. Seba, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, no sé en qué momento, estábamos charlando, tenía varias preguntas más, pero se nos acabó acá la hora del programa, pero bueno, antes que nada, te quería decir también, ¿cuándo es la próxima fecha en la que tocas? Así también, para la gente que siguió tu carrera, y siguió estos primeros pasos, para que te sigan siguiendo ahí en los shows. Viernes 23 de febrero, en el Roxy, ahí al lado del Bortelix, así que los esperamos, de entrada libre y gratuita, van a haber muchos invitados, amigos, músicos, así que les va a gustar, los invito. Bien, buenísimo, Seba, bueno, acá te agradezco una banda ahí por todo tu tiempo, y todo lo que nos contaste, así que nada, el mejor de los éxitos, y que sigas aprendiendo, y encontrándote en este camino que elegiste. Muchísimas gracias, y gracias por el tiempo y por la nota. Dale, gracias Seba, bueno, así con esto terminamos acá, otro programa de Entretiempo, el lugar en donde ponemos ahí un parate, para descubrir todo lo que hay detrás de una tremenda carrera, como esta que fue de Seba, que sigue escribiéndose ahora con la música, espero que te haya gustado, y nos vemos el próximo viernes, desde las 4 de la tarde, nos vemos, y chau. ¡Gracias!